Vamos a pedir un fuerte aplauso para el nuevo Profesionista Virtual. Muy bien, pues buenos días. Me da mucho gusto, Héctor, que por fin, después de muchas idas y vueltas, y luego todavía se atravesó lo de la pandemia, logres... Tu titulación, tu acto protocolario, es un gusto enorme. Héctor Iván Pacheco García, el jurado aquí reunido para calificar sus conocimientos, le ha considerado aprobado, digno de recibir el título de ingeniero electromecánico, que le habilitará para desempeñar la importante función social que abarca la carrera. ¿Promete usted solemnemente, bajo su palabra de honor, que en el ejercicio de la profesión de ingeniería electromecánica, tomará como suprema norma de conducta laboral? Sí. Muy bien, si así lo hiciera, que la sociedad se lo oprime, y si no, que se lo demande. Canalea Sonora, a 22 de junio del año 2020.